Hola, hola mis amores, espero estén súper bien. Bienvenidos una vez más a este, el vlog de Beri. Hoy me encuentro en mi hermoso pueblo Machiques de Perijá porque me encuentro visitando a mi familia aquí en Venezuela. Y quise hacer este video para darles este regalo a todas aquellas personas que son de acá, de mi pueblo, que están fuera de acá de Venezuela. Espero les guste. Antes de mostrarles el recorrido que hice por las calles de mi bello pueblo, quiero comentarles un poco sobre él. El municipio Machiques de Perijá es un pueblo ubicado en Venezuela, específicamente en el estado Zulia. Según la información que pude recabar, fue fundado por colonias españolas en 1750. Y el 18 de noviembre de 1841 es cuando es elevada a parroquia civil. Según el último censo, Machiques tiene una población de 203.000 habitantes. Este bello pueblo está rodeado del majestuoso pulmón verde como lo es la Sierra de Perijá, la cual es un parque nacional y es un territorio de importancia biológica para Venezuela y la humanidad. En ella también conviven varias etnias indígenas como lo son los chupas y los barí. Ahora sí, los dejo con este pequeño vlog que preparé para ustedes mostrándoles las calles de mi bello pueblo. Como les conté, esto va a ser un pequeño vlog narrándoles el recorrido que hice por las calles de Machiques. Bueno, mi hermano me fue a buscar a mi casa porque le dije que quería grabar un video de las calles más emblemáticas, de los lugares que todos los machiquenses conocemos y que, bueno, ahorita muchos de ellos están fuera de Venezuela y sería una buena idea pues mostrarles cómo está el pueblo que nos vio crecer. Quiero recalcar algo y es que esta es la tercera vez que visito Venezuela desde que me vine a Chile. La primera vez en el 2018, luego en el 2021 y hace poquito en el 2022. Y cada vez que visito mi bello pueblo me doy cuenta que hay una pequeña mejoría. Y es que sí, no es una mejoría muy grande, pero ahí está. Y eso hay que resaltarlo porque es importante tanto para Machiques como también para Venezuela. Bueno, aquí pueden ver parte de lo que es el corredor vial Nuestra Señora del Carmen, que es como la vía principal para entrar a Machiques. Y acá están las letras emblemáticas con el nombre de nuestro pueblo. Aquí está la Plaza de las Banderas, que también es una plaza bastante emblemática. El clima estaba perfecto porque, bueno, ese día dijeron que iba a llover y así fue. Cayó, bueno, un palo de agua, como decimos nosotros los venezolanos. Este es el hospital de Machiques, que bueno, si nuestro pueblo tiene un hospital, bueno, yo sé muy bien que no tiene todos los insumos, al igual que el resto de los hospitales en Venezuela, pero bueno, ahí está y hay buenos médicos. Pueden ver a las personas vendiendo cosas en la calle, plátanos, yuca, comida en general, pero también una realidad es que muchas personas venden gasolina en la vía y, bueno, eso no es un secreto para nadie. Acá está el popular Liceo Manuel Felipe Rujeles. Yo sé que muchos de los que están viendo este video estudiaron en este colegio. En ese terreno que ustedes ven ahí, que está todo inmontado, pues ahí colocaban los caballitos, que era espectacular para todo niño de mi época, porque yo creo que ya se tiene mucho tiempo que no lo llevan, pero allí era donde, era como colocaban un parque de diversiones cuando eran las ferias de Machiques, y era espectacular. ¡Gracias! 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 Y llegado en ese preciso momento. Aquí ya nos adentramos un poco a lo que ya es el casco central de Machiques. Acá está por un costado la catedral, que bueno, no pude entrar porque estaba cerrada. Pero me hubiese encantado grabarles para que ustedes vieran cómo es de hermosa. Ahí está la prefectura. Acá está la Plaza Bolívar, como la plaza principal del pueblo. Y ahí está mi colegio, el colegio Nuestra Señora del Carmen, donde culminé mis estudios de bachillerato. Y bueno, ya aquí vamos en camino a una tienda donde estaban vendiendo zapatos dos por uno, y me iba a comprar unos con mi sobrina y con mi amiga. Aquí llegamos, y bueno, como dice, paga uno y lleva el otro gratis. Yo la verdad no podía desaprovechar la oportunidad de esta ganga. Ahí pueden ver todas las sandalias que había en la zapatería. Y bueno, ahí mi hermano me estaba grabando de escondido, en cámara escondida. La verdad yo no me estaba dando cuenta de que me estaba grabando mientras me probaba las sandalias. Y antes de irme, no podía desaprovechar la oportunidad y decirles a las chicas que estaban atendiendo, que dieran un saludo a la cámara. Ellas fueron súper amables y aceptaron. Y bueno, siempre, como todos los venezolanos, con esa sonrisa y esa buena actitud, y sobre todo, la buena atención. Ya aquí nos fuimos de la zapatería, hicimos nuestra respectiva compra, y les sigo mostrando parte de lo que son las calles emblemáticas del casco central y de Machiques en general. Les quiero comentar que quedé asombrada de ver tantos productos en venta, tanta comida, que cuando yo recuerdo que en el 2017, que yo me fui de Venezuela, no se conseguía nada. Ahora se consigue de todo, sobre todo productos colombianos. Más que todo en esta localidad, porque es frontera con Colombia. Igual medicinas colombianas. Pero se consigue de todo, señores. Ya no es lo mismo de antes. Yo me puse a comparar precios, y relativamente son los precios muy parecidos a los de aquí de Chile. Y hay mucho comercio. La gente de verdad que ha sabido sobrellevar la situación y se ha mantenido a través del tiempo con sus negocios. Y eso es demasiado bonito y admirable, porque es como dice el dicho, Al mal tiempo, buena cara. Bueno, así somos los venezolanos. A diferencia del 2017 cuando fui y del 2021, ahora vi un Machiques bastante movido. Se veía la gente en la calle, comprando. De verdad que se veía movimiento en la calle. Y eso es muy importante. Y bueno, así como también les muestro lo bonito y les cuento cosas positivas, también tengo que contarles cosas negativas. Por lo menos, hay muchas, muchas calles que están abandonadas, que no tienen huecos, que tienen cráteres. Hay mucha, mucho monte. Yo me imagino que también era porque estábamos en ese momento como en épocas de lluvia. Y de verdad había demasiado monte, demasiada maleza. En las calles, en todos los terrenos vacíos que podías encontrar, había mucho, mucho monte. Y sí, también habían calles sucias, calles con basura. Pero lo que más así eran, todas las calles tienen huecos. Yo creo que no hay una calle que no tenga huecos. Y bueno, como pueden ver, la estación de servicio estaba vacía porque no había gasolina. Al igual que la que les mostré primero, que es la de la entrada de funda. Y se conseguía gasolina en ese momento, era con los bachaqueros, que obviamente es un poquito más cara que en la estación de servicio. Miren esta calle, miren. O sea, está intransitable. No sé cómo hace la gente, pero es demasiado, demasiados los huecos que hay. Y como estaba lloviendo demasiado, estaban todos así encharcados. Que es hasta peligroso, porque cada uno en un hueco de eso no sabe ni siquiera la profundidad que tiene. Aquí estamos ya en camino a la emblemática Plaza del Carmen, que todos conocemos. Porque, bueno, desde que tengo uso de razón, existe. Allí me llevaban a mí a pasear bicicleta, a jugar. Sobre todo los 25 de diciembre con nuestro niño Jesús y los primeros de enero. Era impelable. Siempre íbamos a la Plaza del Carmen a disfrutar. Me di cuenta que la Plaza del Carmen está bastante cuidada. Todos los árboles están cortados. De verdad que eso me encantó. Vi mucha gente disfrutando. Otros estaban haciendo ejercicio, trotando, caminando. De verdad que eso es algo muy positivo para machiques. Y la siguiente parada de nuestro recorrido fue el polideportivo. Un sitio de recreación, de deporte, donde todas las personas van a ejercitarse, a hacer cualquier tipo de deporte. Y para mi asombro, habían bastantes personas. Y eso es algo súper, súper positivo. Que la gente aún se esté preocupando por su salud. Así que eso me encantó. Les dejo un poco para que ustedes puedan observar. Y como saben, al lado del polideportivo se encuentra la cancha de Valle Frío o el popular módulo de Valle Frío. Donde siempre ha sido un lugar de encuentro cuando se trata de los juegos de básquetbol. Y aquí tienen y pueden apreciar al colegio San Pablo, nuestro colegio marista. Yo no estudié allí, pero sí muchos conocidos y amigos estudiaron aquí. Así que espero les guste esta parte del video. Le mandamos un saludo a esa gente buena que se nos ha ido del país. Que regresen. Que piensen en el futuro de Venezuela. Que Venezuela tiene que cambiar algún día. Y encontrarnos en familia. También tenemos gente afuera. Yo tengo mis hijos también afuera, de verdad. Espero esos puntos de regreso para que nos concentremos en familia. Bueno, Dios nos dé muchas bendiciones. Que este año nuevo regrese la gente en una parte. Y que vean que en Venezuela es que tenemos que estar en nuestro país. Esto tiene que cambiar. Y que algún día tenemos que estar juntos otra vez en Venezuela. Y aquí machismo. Y esta sin lugar a dudas es la calle más hermosa que tiene mi pueblo querido. Y es la avenida Registro. Una calle emblemática llena de casas hermosas. Y lo que más me gusta son estos árboles que hacen como una especie de arco bellísimo. Esos árboles, ese cielo. De verdad que mi pueblo es hermoso y lo amo. Falta poco para que termine este video. Y quiero saber si te está gustando. Y si es así, por favor no olvides suscribirte a este canal. Sería de mucho apoyo para mí. Y también darle me gusta a este video. Y por favor compártelo con todas aquellas personas. Que sepas que son de este hermoso pueblo. Continuamos por el recorrido por las calles de Machiques de Perijá. Y ahora nos encontramos en la calle Arimpia. En dirección al famoso tanque del Inos. Y todos nosotros necesitamos buscar también la santidad. El testimonio de muchos también abarca de la misma cruz el dolor. Sigue iluminando tanta presencia, tanto sufrimiento entre nosotros. Una sorpresa muy grata fue encontrarnos al señor Nelio Jordán. Mejor conocido como el alcalde del sector Elbo Jorero. Y quiso enviarles un mensaje a todos los machiquenses que se encuentran fuera de Venezuela. Un saludo a mis compatriotas que lamentablemente tuvieron que emigrar. Pero de acá de Machiques estamos con ustedes. Y que Dios y la Virgen del Carmen los protejan y los ayuden. Y ya para finalizar este recorrido nos fuimos a la ruta 2 a comernos unas ricas empanadas. Que por cierto son las mejores, son demasiado populares. Me fui con mi hermano y cerramos este día con broche de oro. Antes de que nos cayera el aguacero. Porque llovió a cántaros esa noche. Sin duda, Machiques de Perijá es un pueblo hermoso, de tierra fértil y de gente muy cálida y muy buena. Y no es porque sea el pueblo de donde vengo, donde crecí y donde nací. Sino que realmente la calidad de la gente de mi pueblo es única. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.